Hoy chicos, el Pater nos infiltrará en un pequeño refugio de la fuerza, un escondite donde se practica una de las luchas más antiguas de la civilización, la lucha de brazos, una lucha que coloquialmente conocemos como pulsos y que desde muy pequeños ya practicamos. Pues hoy conoceremos todos los secretos que hay detrás de esta disciplina. Pues soy Javier González Fernández, soy luchador de... hago lucha de brazos, te tienes con el equipo Pulling Wolf Team y aquí estamos. Es como un arte marcial, pero... Sí, como más estática quizás. Si tuvieras que describir para ese público que es profano y no conoce este deporte, ¿cómo describirías la lucha de brazos? Pues dura. Es un deporte sacrificado. No es el típico deporte que no necesites una preparación y puedas practicar. No, es un deporte que hay que practicar, entrenar y sacrificarse mucho si se quiere conseguir algún resultado. Eso es la parte mala. Lo bueno, que es un deporte muy longevo, que puedes practicarlo hasta... No voy a decir hasta que te mueras, pero hasta edades muy avanzadas con un gran nivel. ¿Diferencias entre un pulso convencional, el que se puede ver en la calle, en el patio del colegio, a un pulso tan técnico como es el vuestro? O sea, son dos cosas diferentes completamente. Esto es muy profesional. Digamos que un pulso de la calle simplemente es quien tiene más fuerte de tríceps y aquí no hay nada de técnica, y aquí hay un componente de técnica muy alto. Sin ella es imposible ganar un pulso. ¿Cuál dirías que es el músculo más importante a desarrollar para este deporte? El antebrazo, sin duda. Es el antebrazo que es el que ayuda a girar la muñeca. Sí, porque el bíceps la verdad es que poco, ¿no? Para mí no influye nada. De manera isométrica quizás hay una flexión. Sí, pero muy poquito. O sea, digamos que la parte importante en este deporte empieza la fuerza desde los dedos para atrás. Entonces, lo más importante son los dedos. Los dedos de las manos, si te aguantan, son los que te van a ayudar a girar la muñeca. Una vez que puedas girar la muñeca es cuando puedes activar tu pronador o tu supinador. Si activas el pronador es cuando puedes meter el braquial y si activas el supinador es cuando puedes meter el bíceps. Y eso todo va enganchado, digamos, por el hombro posterior, que es el que jala hacia ti. Pues es eso. Pero el antebrazo es lo más importante. Si tienes la fuerza en el antebrazo... ¿Y ejercicios, accesorios para vuestro movimiento? ¿Cuáles son los clásicos? Vamos a ver. Todo lo que sea implique movimiento de antebrazo. Digamos que hay tres movimientos claves. Uno que se llama capping, que es este movimiento, que es el de girar la muñeca. Otro que es utilizar el pronador, que es este movimiento. Y otro que se llama knuckle up, que es el levantar la muñeca. Entonces, pues tenemos máquinas especiales o aparatos especiales que utilizas para trabajar esa fuerza. Si tuvieras que recomendar al público este deporte, ¿por qué lo recomendarías? A ver, es un deporte muy divertido. Lo que es hacer mesa... Es un deporte donde te puedes superar día a día y sobre todo porque es muy longevo. O sea, a alguien que le guste hacer deportes, de competición, aquí puede estar compitiendo durante 40 años. Yo creo que es el único deporte en el mundo que te va a permitir hacer eso. Cualquier otro deporte que tú quieras hacer a nivel competitivo llega a una edad que no... Y aquí puede ser con 50 años, top mundial, pero no digo de gente de 40 años, con gente de 20 años, con gente de 30. Y yo creo que yo por lo menos es el único deporte que conozco que permita hacer eso. ¿Has visto la de Joel Kohn? Sí. Buena peli, ¿eh? Muy buena peli. La peli como por excelencia de la... En esa peli sale John Bresent, pero no sale como rival de Sylvester Stallone ni nada. Sale echando unos pulsos, que es un chico que es muy delgado y que está considerado el mejor de la historia. Estuvo 25 años creo sin perder un pulso o algo. ¿Y qué te parece la polea esa que tiene en el camión? Sí, bueno, es que es una... ¿Podría valer como accesorio? Vamos a ver, es película. Ya. Una polea, nosotros utilizamos mucho las poleas, pero no haciendo ese ejercicio. Este ejercicio en sí, lo que más importa es lo que te dije antes, que es lo que es el camión. Él trae hacia el tío. Efectivamente, pero bueno. ¿Qué tendría que tener este deporte para ser más mediático? Dinero. Yo creo que hace falta, como todo, los deportes. O sea, tú vas a Kazajistán y el taekwondo, por ejemplo, porque tiene un deporte, empezó a subir cuando el Estado empezó a meter 60.000 euros. Y patrocinar a la gente 60.000 euros de beca a los campeones nacionales. Y claro, aquí pasaría igual. Aquí no hay dinero. Entonces, claro, esto lo haces por amor al arte. Aquí, entre fisios, gimnasios y cuotas y todo, gastas un dinero que al final lo que consigues es una medalla. Soy María, soy la actual campeona de España de lucha de brazos, con ambos brazos, en la categoría menos 65 kilos. Hay dos categorías femeninas, pues yo es la más ligerita. Por ejemplo, en el club hay más chicas. Bueno, ahora mismo tenemos récord femenino. Somos tres chicas que es como una cosa súper nueva y novedosa porque hasta ahora, durante cinco años, he sido yo sola. ¿Y es un hándicap el estar tú sola a la hora de entrenar? En cuanto a cabeza, sí. Porque al final vienes, entrenas y pierdes, y pierdes, y pierdes, y pierdes una y otra vez, una y otra vez. De cara a la competición es una ventaja. Al final, la mano de un chico siempre va a ser más grande que la de una chica, sobre todo si es alguien de tu categoría. Y siempre vas a entrenar con gente más fuerte. Es que en este deporte es muy ventajoso entrenar siempre con gente más fuerte que tú. Es una ventaja tremenda porque ganar es muy fácil, pero aprender a aguantar es lo más complicado este deporte. ¿Sí? Sí. ¿Cómo describirías este deporte para la gente que no lo conozca? Pues es un... ¿Cómo describiría? Vamos a ver. Es un deporte con muchísima estémina. Al final es tú contra la otra persona con una mano. O sea, mano a mano. Y no hay nada más emocionante que eso. Además, hasta que no llegas a una competición de verdad, no te das cuenta de lo emocionante que es porque salimos en el ready go. Entonces estáis tensión máxima, ready go, y en el go estás saliendo con toda tu fuerza. Entonces es muy emocionante y competir engancha. ¿Por qué elegiste este deporte? ¿O cómo lo elegiste? Yo soy muy competitiva. Estoy muy metida en los deportes de fuerza desde siempre. Y vine a probar y me enganchó. Me enganchó el estar contra alguien tirando y fue por eso me enganchó la competitividad contra otra persona. Yo cuando digo que soy luchadora de brazos, la gente se piensa que soy una tía rona, que conduzco un camión. O sea, ¿se asocia este deporte con los camioneros? En la parte femenina, sí. O sea, a mí me ha pasado mucho. Que existe esa imagen de tía enorme que aplasta a todo el mundo en el bar de su pueblo. Hostia, chica de tasca, ¿no? Quiero decirte, la categoría más pequeña es menos 45. Ya. Que es un don chica menos 45, nada, muy pequeña. Si me tuvieras que recomendar este deporte para que lo practique, ¿qué me dirías? Que no te vengas arriba al principio y que busques un equipo. Es muy fácil al principio querer todos los días hacer mesa, tirar todos los días mesa. Y nosotros recomendamos una vez cada dos semanas, dos veces, o sea, una vez a la semana. Porque es que en el momento en el que empiezas a hacer mucha mesa vienen unos dolores horribles. Sobre todo al principio. Luego se van, pero al principio dan muchos dolores. Entonces busca un equipo que te enseñe técnica, porque la técnica es lo más importante en este deporte. Y luego no te vengas arriba al principio. Pues yo soy Rodrigo Galva, actualmente soy competidor de lucha de brazos. Y bueno, poquita cosa pasa. ¿Qué palmares tienes? Pues cuatro veces campeón de España, cuatro de la Copa y en el último mundial he quedado cuarto con la derecha. ¿Por palmares eres el mejor del club? Sí. Bueno, no sabría, a nivel de títulos totales creo que sí. ¿Qué edad tienes? 27. O con lo longevo que es este deporte, ¿vas bien? Sí, bueno, yo empecé justo en febrero algo cinco años en el deporte. O sea que... Si tuvieras que describir este deporte, ¿cómo lo describirías? ¿Qué es la lucha de brazos? Alguien que por ejemplo no conozca nada de este deporte. ¿Qué le dirías? Pues yo diría que es un deporte de combate. Porque al final es un enfrentamiento con otra persona. Y yo siempre lo relaciono mucho como con las artes marciales. Porque al final una pregunta muy común es, ¿qué es más importante, el gimnasio y ser fuerte en el gimnasio o hacer mesa? Y es un poquito lo mismo. Tú puedes ser un boxeador y la preparación física que tienes es muy importante en el gimnasio. Pero lo importante es que boxees. Pero ¿serías el mejor boxeador si no hicieras una preparación física acorde al deporte? No. Porque tienes que ser fuerte, tienes que ser rápido, ágil, tener resistencia. Entonces es un poquito, es un deporte de combate. ¿Cuántas horas entrenas a la semana? A la semana no sabría decirte. Los días que hago específico de lucha de brazos, pues a lo mejor unas dos horas al día. ¿Y cuántos días? Pues actualmente específico de lucha de brazos estamos entrenando cuatro y uno. Y nosotros hacemos dos de mesa. O sea, cinco días. Ya, ¿eh? Ya es, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué tendría que tener este deporte para ser más atractivo para las masas? Pues yo creo que ser un poquito más accesible a la gente. Ahora con el tema de las redes sociales está creciendo mucho. Lo que pasa es que yo creo que la gente lo sigue viendo como algo muy privado. Algo que como que cuesta acceder a ello. Sí. Claro, al final no hay tantos clubes y sí que es verdad que por desgracia en comparación a otros países, pues tú esto no es algo que al menos lo que es la mesa no lo puedes entrenar en un gimnasio. Por ejemplo, hay otros deportes como el power y demás que aunque no entrenes 100% con el material, tú puedes entrenar en cualquier gimnasio comercial que se te permita. Claro. Esto, puedes hacer los ejercicios, pero no es lo mismo. Sí, bueno, me llamo Marius, soy campeón de España de 85 kilos con ambos brazos y este año también he quedado octavo del mundo con derecha y noveno con izquierda. O sea, ¿compites con ambas? Sí, se compite con ambas manos. Bueno, nosotros en nuestro equipo procuramos que todos compitan con derecha e izquierda. ¿Cuál es la buena tuya? La mía, la derecha. Soy diestro y es la derecha la buena por lo que te dije, por el trabajo, a lo mejor porque yo trabajo de mecánico, a lo mejor por usar más la derecha en movimientos de giro y tal, a lo mejor sí que puede ser por eso. ¿Tiende a dar descompensaciones este deporte? Si entrenas en un brazo, sí. Hay gente en España que entra, por ejemplo, solo con la derecha y la izquierda se nota, aparte de la musculación mucho más pequeña, también se nota en fuerza, obviamente. ¿Y por ejemplo, cuál dirías que es tu virtud? ¿Que eres más fuerte o más explosivo? Yo creo que fuerte porque aún falta velocidad, pero yo creo que soy más fuerte que explosivo. Dime diferencias entre un pulso convencional y un pulso tan técnico como el vuestro. Todo, he cambiado todo, o sea, la manera de tirar, técnica, básicamente es la técnica que fuerza, puedes tener un pulso convencional en uno nuestro, pero la técnica es lo que ha cambiado todo, o sea, cambia técnicamente, es muy distinto. Sobre todo es como que os hacéis un bloque, ¿no? Claro, se trata de cerrar bloques, cerrar bloques de muñecas, para que no se te baje la muñeca, que no se te abra este bloque, este bloque, juntas todos los bloques y bajas todo, pudiendo mover el codo, pues hacer varias cosas. ¿Y por ejemplo, cuál puede ser el error técnico más habitual que se pueda cometer y digas, ya he perdido por un pequeño detalle? La mano, no controlar la mano. La gente cuando empieza se piensa que es más fuerza de los bloques que la mano, y nosotros siempre decimos que la fuerza en los pulso es parte desde la punta de los dedos hasta el hombro. Empezas primero la fuerza en los dedos, que es lo más importante, luego la fuerza en la muñeca, y ya con fuerza de pronadores, bíceps y hombros. ¿Y por ejemplo, la mano cómo la fortalecéis? Con agarres especiales, giros de muñeca, agarres especiales que te tiran simplemente a los dedos y entre a solo dedos, dominadas lastradas, y este tipo de cosas. ¿Dominadas de dedos? No. ¿No lo habéis pensado nunca? Sí, pero no lo hacemos. Hacemos simplemente dominadas lastradas y intentas agarrarte un poquito más de dedos y ya está. ¿Y por ejemplo, la escalada como accesorio no sería una buena idea? Sí, pero lo que decimos es esto, al final entrar esto te desgasta bastante y la escalada te va a desgastar aún más para este deporte, entonces como que hay que priorizar un poco lo que es entrar mesa. Claro, dosificar, ¿no? Claro. ¿Por qué elegiste este deporte? ¿Por qué elegiste el deporte? Yo es que no creo que lo elegiese, surgió de repente. ¿Te eligió a ti? Sí, porque yo estaba un día en el gimnasio entrenando y vinieron Javi y el otro Javi, los dos Javis, con una mesa en el gimnasio a hacer una demostración y fui ahí y me dijeron no, estás fuerte, vente al equipo y tal. Y entré en el equipo por eso, por casualidad, o sea, porque ellos estaban en mi gimnasio, me junté con ellos y ya pues el equipo se fue formando poco a poco. ¿Y qué crees que le falta a este deporte para ser más atractivo para la masa? Más atractivo. Me parece que, por ejemplo, los campeonatos nacionales que se hacen son muy largos, o sea, tiene que ser así porque todo el mundo quiere competir y las competiciones son así, pero como que no llama tanto la atención como, por ejemplo, un partido de fútbol que son 90 minutos. Tiene que ser, ahora mismo se están haciendo competiciones entre los mejores del mundo, de A6 pulsos, que se llaman Vendetas, que es a lo mejor de 5. Entonces, ese tipo de cosas que llamen más la atención en cuanto a espectáculo. Y luego, claro, dinero. Dinero es la base de todo. Hace falta invertir, sí. Pues muy bien, tío. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Hasta aquí. Hasta aquí. Muy bien, Javi. Pues muchas gracias, eh. Gracias, tío, por tu atención, ¿vale? Gracias. Muy bien, Rodrigo. Pues muchas gracias. Un placer, tío. Muchas gracias. 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 Gracias.